estamos mostrando la estructura de títulos de un informe académico estándar basado en los pasos de el método científico lo que vamos a hacer hoy es definir títulos de diferente nivel en esta estructura bueno y la definición de los títulos se encuentra en la pestaña inicio y en la sección estilos vamos a ver algunos estilos básicos por ejemplo el primer título nos colocamos acá donde está el primer título y lo definimos como gran título ahí tenemos el gran título definido bien y ahora para los próximos títulos los vamos a definir como títulos de nivel 1 nos colocamos sobre ellos título de este es el título de nivel 1 sería la introducción presionamos enter y ahí e inmediatamente nos nos dejamos asignado como texto normal aquí vamos a colocar la función rant para tener algo que mostrar ahí y entonces ya tenemos nuestro título 1 introducción y así nos vamos a ir para observación lo vamos a definir como título y luego introducimos la función grande para generar algún texto y nos vamos a ir así para cada uno de los títulos que tenemos bueno ya tenemos hecha la operación para todos los títulos y el documento pues tendrá que tener ya esta apariencia vamos a reducir el tamaño para mostrar varias páginas y acá podemos ver pues que nuestro documento nos quedó con 1 2 3 4 5 6 páginas este es el contenido del ejercicio de esta semana bueno ya bueno ya new o ba Gracias.